1, 2, 3, 4 y el ojo, 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 ojalá que llueva café ojalá que llueva café en el campo peinaron alto cerro El Rigo y Mapué baja por la colina de arroz graneada y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piscisale Sembra una llanura de batatas y fresas ojalá que llueva café pa' que en el Conoco no se sufra tanto ojalá que llueva café en el campo pa' que en Villa Vázquez oigan este canto ojalá que llueva café en el campo ojalá que llueva, ojalá que llueva ojalá que llueva café en el campo ojalá que llueva café ojalá que llueva café en el campo peinaron alto cerro El Rigo y Mapué baja por la colina de arroz graneada y continúa el arado con tu querer digo oh, 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 oh ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piscisale ojalá que llueva café en el campo 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 ojalá que llueva café pa' que todos los niños canten en el campo ojalá que llueva café en el campo pa' que las romanas oigan este canto ojalá que llueva café en el campo ojalá que llueva café en el campo ojalá que llueva café